Siempre hay gente que le encanta ayudar, tienen mentalidades diferentes, incluso quieren hacer de una sociedad más divertida y productiva, como es el caso de este grupo que ha querido venir a Chingri al Habla, pues para hablarnos de su nuevo proyecto. Un proyecto que seguro que desconocemos muchos, que son las huertas comunitarias, ¿verdad? Para este programa han querido venir Igone, Cristina, Edgar y Esti, que ya es amiga del programa también, y como no, mi compañera, miren. Y para abrir un poquito este programa, pues para daros a conocer, me gustaría, Cris, que explicaras qué es una huerta comunitaria. Bueno, pues una huerta comunitaria, como nosotros la hemos definido, es un espacio en el que se juntan personas diferentes y llevan a cabo una huerta. O sea, es decir, la diferencia entre una huerta normal es que esta no estaría parcelada. O sea, entre todo se planta, entre todo se recoge y entre todo se hace todo, lo que facilita el trabajo y te quita carga de lo que puede ser llevar una huerta normal adelante. Por ejemplo, Igone, ¿de dónde surge esta idea o cómo decidís juntaros? Bueno, nosotras nos conocimos en el curso de Ecoli de Rack. Eso sí que es verdad, porque tú no eres de Irún. No, yo no soy de Irún, soy de Berrobi. Y bueno, en Ecoli de Rack nos juntamos en un grupo de jóvenes de 20 personas aproximadamente, cada uno con inquietudes distintas, pero todos en torno a la sostenibilidad. Entonces, el fin de ese curso era realizar un proyecto y, bueno, nosotras lo que teníamos en común era la inquietud por la alimentación, el no saber lo que comemos, el cómo se había distanciado la ciudad del mundo rural y el poco contacto que había en la gente que vivía en ciudades con la propia huerta y lo que comía. Y bueno, poquito a poquito, pues llegamos al proyecto de los huertos comunitarios, que en ello estamos. Vosotras, digamos, que sois el foco del proyecto y vosotras luego os habéis unido a él, ¿no? Sí. ¿Y por qué es ti? ¿Por qué te apetecía a ti participar en este proyecto? Pues la verdad es que a mí desde hace tiempo ya me apetecía tener más contacto con una huerta y sí que había estado en una cooperativa de consumo, pero me apetecía más hacerlo, pues ver cómo el proyecto iba desde el principio hasta el desarrollo, ¿no? Más que nada, hablando con Cris, que nos conocemos desde hace mucho. Yo también. Claro, nosotras era como que, joder, pues ella nos había contado lo de colíderes y tal y así, y nosotros, joder, pues era como que guay, no lo pude, o sea, yo en su día pues no pude hacer el curso, pero sí que era como que me interesaba, pero bueno, como he estado dando vueltas por ahí, pues no sé, me apetecía mucho ver cómo se llevaba a cabo y entonces pues surgió la idea de ventas y era como pues yo me apunto, o sea, si puedo estar perfecto. O sea que es en ventas, todo se centraliza en ventas, yo no sé qué tiene ese barrio, chicos, os han puesto más facilidades porque supongo que habréis pedido ayudas o el ayuntamiento os habrá proporcionado un lugar, ¿no? Eso es, o sea, esto surgió de colídera, cucha, cogunea, bueno, al finalizar el curso hay que llevar a cabo un proyecto, entonces nosotras elegimos, bueno, nosotras y un grupo somos seis personas, siete, los que formamos el grupo, elegimos las huertas comunitarias, entonces, escucha, cogunea, nos financiaría el proyecto, que nos da una suma de dinero y bueno, pues nosotros teníamos que llevarlo a cabo, entonces, pues, ¿por qué en ventas? Pues porque vimos que, bueno, la asociación era una asociación activa, que se movía también, necesitábamos un espacio que fuese visible, que estuviese centralizado en un barrio, que se viera, o sea, no queríamos que fuese algo aislado, que hacen cuatro, que se mueven, etcétera, sino que a la gente también le haga pensar, que vea que estas cosas son posibles y que hay espacios que no se están utilizando para nada, entonces el ayuntamiento nos ha cedido, bueno, le ha cedido el terreno a la asociación de vecinos. ¿Se puede saber de qué terreno estamos hablando? Sí, estamos hablando de la calle Nafarro Avera, al lado del colegio La Cheta, eso es, pues hay un espacio, son mil metros cuadrados, que tiene una zona arbolada y eso es, y bueno, también era, o sea, nos gustó mucho el emplazamiento porque está justo al lado de un colegio, entonces, claro, si lo que queremos es que la gente tenga una alternativa de ocio diferente, para eso, pues que les pille cerca de casa y que se pueda unir el colegio, pues juntar gente de todas las edades, pues es que era el sitio perfecto. O sea, que vosotras sois las que habéis promocionado, digamos, el proyecto, y luego hay gente que se tiene que involucrar en ese proyecto, porque vosotros dais la ayuda. Eso es. ¿No? Si no me equivoco. Nosotros empezamos, bueno, nosotros, digamos, facilitamos que se lleve a cabo, pero el proyecto es para la gente del barrio, para todo aquel que esté interesado en participar. ¿Pero solo del barrio de ventas? ¿Puede venir de Irún? En principio es para el barrio, porque bueno, pues el espacio está clasificado como tal, pero bueno, que no pasa nada, porque venga alguien que esté muy interesado, las puertas tampoco están cerradas. Por el momento somos ocho personas, nueve, o sea que por el momento... Se necesitarán más. Eso es, hace falta gente. Si no se animan del barrio, pues no pasa nada, porque no sean del barrio, vamos. Este ha sido una animada al proyecto, pero Edgar también ha sido arrastrado, ¿no? Edgar, ¿a ti qué te parece este proyecto? Bueno, a mí como a ellas, también el interés por la alimentación me había llevado a esto, y al conocer a Cris a través de Esti, pues hombre, yo me dedico a la nutrición. Entonces, conocer un poco el proceso de la elaboración de los alimentos, desde que siembras la semilla y crece, y el no utilizar fertilizantes, pesticidas, que lo que permiten es que el alimento vaya a tener mucha más riqueza. Y entonces, bueno, pues ese interés por la naturaleza, y por ver los ciclos, y ver cómo se produce, y crear ese vínculo con la gente del barrio también, porque al final la excusa de la huerta, que sí que me interesa, es el conocer a más gente, diferentes edades, relacionarte a través de la huerta. Entonces, bueno, un poco esto. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo está el proyecto? Bueno, ahora vamos a empezar a impartir un curso sobre la agricultura ecológica, el comienzo al huerto, porque uno de los requisitos de este huerto comunitario es que sea de producción ecológica, que no se le añada ningún pesticida, ningún producto químico que pueda alterar el proceso natural. Entonces, se empezará con esto, y bueno, el mes que viene, ya se le dará el movimiento a la tierra, y poco a poco ya prepararemos la tierra para marzo, que será cuando se realizará ya la plantación importante para todo el verano. Y bueno, por el momento esto, y luego ya poco a poco iremos viendo qué necesidades tienen ellos, o de más conocimientos, o de conocimientos complementarios, que podrían ser las semillas, en el comienzo ya desde las semillas, y bueno, esta formación complementaria ya se realizaría más adelante, con las inquietudes que ellos tengan, y ya cada vez que nos reunamos, pues hablaremos de en qué más queremos prosperar. ¿Y del abastecimiento de los materiales? Es decir, palas, azadas, semillas, ¿quién se encarga? En el grupo se hará cargo de los gastos de todos los materiales, de la caseta para las herramientas, de las herramientas, de hacer el contacto de la persona que vaya a dar la vuelta a la tierra, etc. Pues ahora un coordinador. Sí, la coordinación, sí, y la ejecución, ellos. Muy bien, los jefes, caciques, trabajadores, así. Vale, ahora, imaginaros, no estoy diciendo que me vaya a ofrecer, pero yo quiero participar. Claro, puedo decir, ala, yo quiero, y luego, ala, recogen los demás, tendré que cumplir una serie de normas, requisitos, ¿no? Eso es, nosotros hemos, bueno, los requisitos de la huerta, como bien ha dicho Igone, es que sea ecológica, habrá una cuota de tres euros o cuatro, ahora mismo no me acuerdo, de tres o cuatro euros. Creo que en la chuleta me ponía tres euros. Tres euros, tres euros mensuales, es un, digamos, un precio simbólico, pero que puede crear un compromiso. Existe un mínimo compromiso de asistir, bueno, cada equis tiempo, pues se realizan asambleas, pues para decidir, por el momento, pues cómo queremos vallar el terreno, cuándo vamos a hacer el cursillo, qué días, bueno, pues para decidir todo tipo de cosas, ahí tiene que haber, eso es, eso es, todos, entre todos se decide, porque al final, o sea, nosotros lo que queremos es que se dé lugar el proceso, pero claro, o sea, los que lo van a disfrutar van a ser los que participen en ello, entonces son ellos los que van a acabar decidiendo todo. Y para eso, es que se me acaba de ir. Y luego, por ejemplo, te estaba preguntando que si yo quería participar, que cumplir los requisitos. Hasta ahora hemos hecho llamamientos, pues hemos puesto carteles por el barrio para que la gente se acerque, hemos hecho, tenemos un Facebook, Así con un empujecito también de chingudía al habla, a ver si... Eso es, a ver si, claro, porque lo que queremos es que se pueda introducir gente, pero hasta el punto de que empecemos a plantar. Una vez que se plante, pues no se podrá introducir nadie hasta la siguiente plantación. Porque claro, el problema es que si unos están trabajando y de repente llega uno solo para recoger, podría dar lugar a conflictos. Y queremos evitar los conflictos, porque bastante difícil es, al final, gestionar distintas personas que no se conocen, somos de distintas edades, mentalidades, etc. Entonces, pues queremos facilitar todo y que todo sea lo más justo posible. Llega el momento de la recolecta y ¿para quién es eso? ¿Lo vendemos? No. No. No, no puedo, o sea, otro de los requisitos es que no tenga ánimo de lucro. O sea, esto es simplemente, pues los que plantan, los recogen y... Y el excedente, porque es perecedero, me prefiero, no es algo que puedas enlatar. Hombre, el excedente, como todos tenemos familia, amigos y más vecinos, no creo que haya ningún problema, nadie nos cerrará la puerta al excedente, pero bueno, en principio, pues antes de plantar se decidirá cuánto vamos a plantar, ¿no? Que en principio haremos planificación un poco, pues según los que estemos, también porque al final, o sea, para no hacer tampoco, no hay demasiado trabajo, porque al final tampoco ninguno tenemos experiencia en huerta así como, o sea, es como para ir aprendiendo, entonces... Pues encantados, entonces, seguro que nos lo... Vamos, al final estamos, o sea, que los que estamos yo creo que tampoco, no sé hasta qué punto ahora excedente, si hay excedente, nada, ya haremos alguna historia. Habíamos pensado, pues yo qué sé, imagínate que hay excedentes de fresas, pues también se pueden... o sea, hemos organizado, o sea, hemos pensado, que ya se verá, pues igual organizar algún taller, pues yo qué sé, de mermeladas, de plantas medicinales, o sea, todo lo que tenga relación con la huerta, claro, todo esto en función de lo que nos vayamos gastando del presupuesto, o lo que... las... las... sí, según se vaya viendo todo. Vais a ser un referente, luego no creéis que el resto de barrios de la comarca van a decir, pues nosotros también queremos. Hombre, pues esa era la idea, o sea, pretendemos documentar todo, ¿no? Lo que queríamos al final era darle uso a aquellos terrenos que estén en desuso, sobre todo si es público, mejor, porque no hay tanta dificultad como un terreno privado, y como hay un montón, que la gente se interese, pregunte, y que si hay más proyectos de estos, pues muchísimo mejor para todos. Qué bien, oye, vaya proyecto más bien hecho, ¿eh? Joder, lo que hemos aprendido, ¿no? Sí. Miren. No, yo me... vamos, o sea, a mí el tema de la huerta me gusta mucho, yo ya he tenido en casa de mi padre, entonces ya sé, vainas, plantas vainas, que crecen, salen, tienes para comer tú, tu abuela, el vecino, todo el mundo, desde agosto hasta septiembre no paras de comer vainas. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, porque yo creo que lo habéis explicado todo perfectamente, alguna... algo que queréis dar a conocer más. Bueno, pues nada, que por el momento queríamos dar a conocer el proyecto a más gente, queremos que se anime todavía más gente, porque hay espacio suficiente, todo el que esté interesado que nos llame, tenemos un correo electrónico que es... ya el guía sí plasará, es un poco complicadillo, y bueno, pues si no se puede preguntar en la asociación de ventas, que seguro que os dan nuestros contactos, y bueno, pues que por el momento la... o sea, está abierta la inscripción, por decirlo de alguna manera, y bueno, que os animamos, que es una aventura muy bonita, y que... y que de todas formas pensamos documentarlo todo para que si cualquiera quiera hacerlo en otro sitio, tenga la posibilidad de... Hay intención, tenéis intención de si va bien en el barrio de ventas, tenéis echado el ojo a algún otro terreno, en algún otro barrio, o alguna cosa... Eh, bueno, por el momento... No, por el momento queremos ver... o sea, queremos ir pausus pausus, queremos ver cómo sale esto, apuntar los errores, los conflictos, todo, y una vez que salga bien ya podremos decidir si queremos hacer más, ¿no? En principio, pues eso, surgió del curso y... Claro, nosotros somos de distintos sitios, los que organizamos desde Gasteiz, de Berrovi, de Usurbil, de... Gasteiz... Claro, entonces, bueno, pues podemos ir cambiando de ciudades, de... Ya se verá, pero eso es. Yo quería comentar algo. Sí. Sí, que también me parece como buena idea, pues sobre todo para... O sea, que la gente que se apunte seamos de diferentes edades, porque es algo que desde el barrio se planteó en un momento que estaría... que sería interesante que hubiera actividades en las que... Se apuntaran. Claro, edades, pues aquí como puede haber una persona, pues yo que sé, que tenga 70, 80 años, como gollón de experiencia, hasta niños, entonces, que nos gustaría también que hubiese... Vamos, nosotros que somos de los que participamos, que hubiese gente mayor que se pueda apuntar. Sí, o sea, que es como... y que haya, pues eso, si hay algún niño que también se quiera apuntar y alguna ITA que no está... que no le apetece, pero que quiere llevar al chaval, pues que bueno, que también estamos ahí dispuestos a... Sí, sí, no sé, a mí me parece también que es muy... o sea, muy interesante como proyecto social, más allá del que sea huerta, como ocio diferente, o sea, que siempre, pues eso, nos estamos quejando de que no hay diferentes alternativas, pues no sé, como que la gente lo vea no como una huerta solo, sino como una forma diferente de... de relacionarse y de pasarlo bien, sí. ¿De aprender? No sé, pues eso, un poco también comentar eso. Sí, bueno, que aquí se nos ve todos jovencitos, pero que tenemos gente de todas las edades, o sea, por el momento hay gente, pues rondando los 60... Sí, que no han podido venir, Cris. Que no han podido venir, o bueno, pues lo de la tele, no es a lo que todo el mundo le guste, pero bueno, que no solo, que igual aquí estamos de imagen más jóvenes, pero que hay gente de todas las edades, y es lo que estamos buscando un poco. Pues nada, yo me quedo con las palabras de Cris, de Igone, de Edgar y de Esti. Bueno, y de mi compi, miren, así que ya sabéis, si queréis participar, simplemente acercaros a ventas o hablar con Cris & Company. Es que ricasco, y hasta aquí el programa de Chingu Dial Habla. ¡Gracias!